la ludopatía infantil. Exactamente, que a la vez, como te decía, no sé si tomamos conciencia verdaderamente de lo grave que es, y para intentar hacerlo tenemos justamente en línea la diputada provincial, Claudia Balagué, ex ministra también de Educación, incluso también, que me parece que está súper ligado. La tenemos en línea, la saludamos. Buenas tardes, diputada, ¿cómo le va? Laura Kretschmer y Fer Pasante la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Fer, ¿cómo les va? Bueno, un placer realmente tenerla y tratar de entender, porque ustedes llevaron adelante este informe, hicieron una encuesta también, usted mencionaba que más del 70%, por ejemplo, de los docentes decían que habían detectado incluso en menores este tipo de signos. ¿Por qué nos tiene que importar? Es la primera pregunta que se me ocurre hacerle respecto a esto. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, la falta de control de los adultos, de los menores que están en Internet haciendo cualquier cosa, y entre otras cosas, jugando y apostando dinero, porque esto es lo que hay que decir, ¿no? La facilidad de la billetera virtual, de usar la tarjeta de crédito de la familia, de por ahí hasta contactarse con otros chicos mayores que son cajeros, porque hasta surgieron estas figuras nuevas, ¿no? Cajeros que pueden manejar el dinero de otros chicos. Y bueno, cuando esto termina en una especie de compulsión al juego, termina en cualquier cosa, como cualquier adicción. Incluso de chicos que pasan noches enteras jugando sin poder parar, llegan a la escuela dormidos, los primeros en detectarlo, de hecho, fueron los docentes, juegan en la escuela, juegan en el recreo, juegan en el aula. Es como que no pueden parar. Y eso, por supuesto, como cualquier adicción, termina siendo un problema de salud mental. Y sobre todo cuando estamos hablando de menores, ¿no? Esta es la novedad, diría yo, porque el juego y la ludotopatía existe hace muchos años. Pero en menores es una novedad absoluta con la facilidad de acceso a las redes, a las plataformas, la difusión mediática inmensa que vienen estas plataformas de juego, los influencers, que los chicos siguen mucho. Sí, sí, que también están... Son mediadores de esto, ¿no? Claro, como de alguna manera incluso incentivando, fomentando, sin pensar en, tal vez, las consecuencias que pueda llegar a tener. Que, a ver, esto yo creo que viene de la mano seguramente de la tecnología, que no necesariamente siempre es mala, pero que tiene que haber, por supuesto, una supervisión. Yo quería preguntarle también, diputada, ¿cuáles fueron por ahí los datos que más les llamó la atención o más alarmantes o más preocupantes respecto a esta nueva problemática, podríamos llamarle? Sí, yo diría que en menores es nuevo y, bueno, fundamentalmente los problemas que empiezan a surgir de ansiedad, de depresión, de que los chicos llegan a la escuela con un estado de ánimo determinado de acuerdo a si ganaron no perdieron a la noche y, bueno, lo que decíamos también con Fernando, ¿no? Un clima de época. ¿Por qué un clima de época? Porque esto del sálvese quien pueda como pueda, el individualismo exacerbado, también, bueno, baja desde muchos lugares esta concepción y hay chicos que creen que se salvan jugando y en algunos barrios humildes lo utilizan incluso como una forma de supervivencia. entienden que puede ser una forma de supervivencia que, por supuesto, nunca es porque en el juego de azar es más lo que se pierde que lo que se gana porque si no no habría negocio, pero, por otro lado, lo entienden de esa manera. Bueno, me salvo, zafo con esta o, en otro plano, los chicos que dicen bueno, estoy jugando a ver si juntamos la plata para el viaje de fin de año. La verdad que hay cientos de anécdotas todas, casi todas, muy tristes en cuanto a cómo se incentivó este juego en menores, en adolescentes y cómo no hay real conciencia de que los adultos tenemos que controlar qué hacen los chicos en internet. Ahora, Claudia, no nos vamos a hacer los tontos los que tenemos 30 y pico, 40 años, también empezamos con la llegada de la adolescencia a ver que la tecnología nos permitía jugar en red, jugar en línea con nuestros amigos. Yo creo que lo nuevo que se le agrega acá es el tema del dinero. Es el tema del dinero. Claro, de apostar. Esto es lo preocupante, porque además Claudia hablaba de algo que me parece fundamental como concepto. Salud mental, por un lado, el sálvese quien pueda y otra Claudia que te sumo que es lo que siempre decimos, una adicción puede ser realmente la puerta a otra adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero ser bastante responsable. no solamente tal vez para el viaje de quinto, el viaje de séptimo, el viaje de... sino tal vez para poder financiar otro tipo de prácticas no santas. Insisto, quiero ser responsable porque, vuelvo a marcar, una adicción puede llevar a la otra. Se les da a los docentes este tipo de herramientas con el proyecto que presentaste. Ahora, ¿los papás algo deben hacer? Yo creo que no tienen total conciencia de lo que está pasando, ¿no? De hecho, un papá me decía y si estamos mirando un partido de fútbol con mi hijo y él me dice ¿te parece que apuesto a que patee el córner fulano o me engano? Como que el padre esto opina, ¿no? Es como no tener una conciencia real de lo que está pasando. Entonces, bueno, primero tomar conciencia de lo que está pasando, empezar a generar las herramientas, como vos decías, una adicción puede llevar a otra. Nosotros en Santa Fe tenemos la PRECOT que es la agencia para trabajar el tema adicciones. Yo creo que hay que sumarle un área específica de adicciones a la tecnología. En algunos países del mundo esto ya existe, se trabaja como cualquier otro tipo de adicción y hay un área con donde personas específicamente estudian el tema y tratan de abordar el tema. Muchos psicólogos y psicólogas ya lo están trabajando y bueno, es importante que haya una ley para que en el marco de la salud mental, de la prevención que se puede hacer desde la escuela y de tener un lugar a donde recurrir cuando esto ya es una compulsión, bueno, con una ley integral, con todas estas características podamos abordar el tema. ¿Y desde la escuela, diputada, desde la escuela, cuáles son, porque bueno, recién hablábamos esto, ¿no?, de que los mismos docentes referían que se encuentran con este tipo de casos, me imagino que no tendrán las herramientas para acompañar en este sentido, bueno, ¿cómo se puede trabajar eso y cuáles son las principales inquietudes de estos docentes justamente cuando se encuentran con un caso así? Bueno, nosotros precisamente en el proyecto de ley que presentamos en la legislatura planteamos un programa de formación docente con especialistas para que precisamente cuenten con estas herramientas, que sepan a quién derivar, a quién recurrir, cómo hablar con la familia, cómo hablar con los padres cuando detectan esto y después herramientas de control, ¿no?, por ejemplo, la mayor duda es ¿uso el celular dentro del aula o no? ¿lo uso como herramienta pedagógica o no porque enseguida se distraen y se me van a otro lado? Esas son las dudas que tienen hoy los docentes y por otro lado hay que fomentar otro tipo de juegos que esto también lo charlamos en algunas jornadas que hicimos esta semana fomentar otro tipo de distracciones y de juegos en el recreo que esto es importante, ¿no?, volver al uso del cuerpo, volver al espacio libre, volver a que haya otro tipo de cosas para que los chicos no estén permanentemente enganchados con las pantallas porque este gran negocio que decíamos de las plataformas y de las páginas obviamente es que estén enganchados la mayor cantidad de tiempo posible. Pero además, además, Claudia, cuando escuchás a un periodista deportivo muy reconocido sponsorear, ¿no?, a estas casas, cuando ves que la AFA, digo, la Asociación de Fútbol Argentina tuvo un sponsor oficial, no sé si sigue todavía el contrato, pero creo que sí porque en marzo del año pasado había comenzado, ¿qué difícil es? Digo, a mí me pegaba, no sé, me pegaban un grito porque llevaba las cartas para jugar al truco en el recreo, ¿sí? Y digo, pero es que era así, era así, digo, esto es muy delicado y lo digo también como tío de dos sobrinos que pasaron por la adolescencia, que pasaron por estas cuestiones, el tema de la ansiedad del cigano pierdo y de la necesidad de buscar cada vez más fondos para poder jugar a la maquinita, digo, esto es gravísimo y va a ser una tendencia, ya es una tendencia mundial, Claudia, creo que vos lo entendés. Ahora, yo te quiero preguntar, te voy a hilar dos cuestiones porque vos decís, bueno, herramientas para los docentes, bueno, es como un montón, cuando al docente no le toca... Sí, es hacerle, o sea, más de lo que aparte ya vienen haciendo tareas... Psicónomo, asistente social, psicólogo y demás, es como mucho, entiendo que estamos acostumbrados a esto, pero yo necesito hacerte esta consulta porque vos fuiste Ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, hay un clima de época en donde, bueno, la situación de la adolescencia en general respecto al dinero no ha sido mejor, hay reclamos gremiales, ¿cómo estás observando vos la situación? Por supuesto en este clima de época que viene directamente desde Nación. Claro, bueno, por supuesto que esto lo vemos permanentemente, ¿no? El docente se encuentra desbordado, el tema es que ya tiene el problema en el aula, por eso decimos de acompañarlo, acá el tema es que el Estado acompañe, apoye, esté ayudando a la escuela y a los docentes para la inmensa problemática que están abordando todos los días, y lo que vemos como clima de época es precisamente todo lo contrario, ¿no? Desfenestrar al docente, generarle algún castigo adicional, estigmatizarlo en todos los medios de comunicación, y la verdad que se están bancando situaciones muy difíciles, que si no ayudamos, acompañamos, damos herramientas, la verdad que la escuela queda vacía de un montón de cosas, y el docente no va a tolerar seguir bancando todo eso solo, y de ahí vienen después también los problemas de ausentismo, hay todo un combo de dificultades, las reales, ¿no? No estoy hablando ni de las truchas, ni de las inventadas, ni de todas esas cosas que yo también creo que son totalmente reprochables, pero hay un combo de dificultades reales todos los días para el docente en el aula, y necesita sí o sí políticas activas desde el Estado, esto es lo que está faltando, Nación, lo primero que hace es sacar el incentivo docente, y decir, bueno, que se arreglen las provincias como puedan, las provincias empiezan a ver esto de, bueno, el presentismo, el ausentismo, les pago, no les pago, que vayan enfermos a trabajar, ahora el régimen jubilatorio en Santa Fe, también el primer régimen que se va a tocar es el régimen docente, seguramente va a pasar por ahí, entonces, bueno, es como que recargamos siempre sobre los mismos cuestiones que hay que solucionar y dar respuesta, pero que no recaigan siempre sobre los hombros de las mismas personas, a mí me parece eso, hay que estar mucho más atentos a no sobrecargar el sistema. Justamente, diputada, bueno, estos son temas que nosotros venimos charlando mucho aquí en Periodismo Salvaje, pero, y esto es una opinión personal, me da la sensación, no sé, con el programa de asistencia perfecta, por ejemplo, que la gestión actual, con este programa, ve, digamos, el tema del presentismo, vamos a decir, como un sinónimo de sí o sí de calidad, ¿no? el tema de la cantidad de los días que estén en el aula tiene que ver sí o sí con la calidad, pareciera, pero a qué costo. ¿Cómo lo ve usted puntualmente a este programa? Bueno, primero que no está tan específicamente asociado a la calidad educativa, si bien, por supuesto, sobre todo con los más chicos, si se sostiene el mismo docente la mayor cantidad de tiempo en contacto con los niños y niñas más pequeños, esto mejora, esto es así y está muy muy analizado, pero, este, por otro lado hay que tener en cuenta muchas otras cosas, hace muy poquito salió un informe de argentinos por la educación, que yo participo también de ese grupo de trabajo, donde habla del ausentismo estudiantil, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué miramos al docente y no qué está pasando con los estudiantes que no van a la escuela? Que han decidido ostensiblemente. Sí, sí, creo que una media de 20 faltas en el secundario, anuales, es un montón. Exacto, entonces hay temas más de fondo que abordar, ¿por qué el docente no quiere estar en la escuela o quiere estar menos que en otra época? Porque a veces comparamos también con nuestra niñez o nuestra juventud, ¿por qué los chicos tampoco quieren estar? ¿No hay que hacer cosas más de fondo para transformar la escuela secundaria? Yo creo que esa es la pregunta más importante hoy. ¿Estás de acuerdo, Claudia, en la forma en que desde el día uno de gestión de Maximiliano Cullaro, del ministro Goiti y demás, se ha, lo voy a decir yo, es una palabra que coloco yo, no la coloca la diputada Balagué, ¿se ha estigmatizado la figura y el rol del docente desde el 11 de diciembre en adelante? Yo creo que no es el mejor camino, sinceramente. Puede ser algo que le caiga bien a la gente porque, bueno, piensan que el docente a lo mejor tiene algunas prerrogativas que otro trabajador no tiene, pero bueno, siempre comparando, por supuesto, con los trabajadores que tienen muchas más dificultades de las que tienen los docentes que de por sí las tienen. y no me parece el camino correcto, el camino correcto es el diálogo con los docentes, es el acompañamiento, entender las dificultades que tienen, invertir en políticas públicas que trabajen junto a las escuelas. Yo siempre lo vi así, la verdad, y traté de hacer en mi gestión algo lo mejor posible en ese sentido. Creo que el otro camino no ayuda para nada porque un docente que va sin ganas, malhumorado, no encontrando el rumbo de la política educativa tampoco va a llevar adelante la calidad educativa como se pretende. Gracias Claudia por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.